Música Amigas y amigos de Señal 3, acá está la celebración, acá frente al GAM en Alameda, Santiago, acá en Portugal. Logramos encontrar Señal, porque más allá se corta, pero la... Hola amigos de Giramundo TV Comunitaria, aquí desde la población La Victoria, Señal 3 informa el análisis de la jornada de hoy. Bueno, a las 22.06 minutos podemos decir que el total de la votación con 62,28% de las mesas escrutadas, el 77,97% es el apruebo y rechazo está con un 22,03% y también podemos decir que en el extranjero tenemos un total del 57,40% de mesas escrutadas, donde dicen que el apruebo va ganando con el 88,14% y rechazo con un 11,06%. En Chile podemos decir que corresponde a las mesas escrutadas al 62,3%, el apruebo va ganando con un 77,93% y rechazo con un 22,07%. También... La jornada de hoy estuvo tranquila, la gente se veía yendo animosa a votar, no hubo mayor complicación, ningún altercado entre medio, más que la locomoción puede haber sido, pero nada más. En estos momentos la gente se está juntando en algunos puntos de esta capital a celebrar el apruebo, ya que se ve una gran mayoría de votos a la apruebo. Y eso, fue una muy buena jornada, gracias a todos nuestros compañeros y compañeras que estuvieron en terreno hoy día trabajando. ¿Cómo se siente? ¿Qué espera? ¿Cómo está? Que ahora van a cambiar las cosas, Chile va a ser nuevo, se van a ir todos los políticos corruptos, va a haber más trabajo, mejor salud, va a ser un Chile mejor, que vayan esos corruptos. ¡Chapos, gracias! Viene llegando mucha gente a esta hora recién. Todos quieren venir a celebrar acá la Alameda, llegar a la dignidad. La Alameda es un mar de personas, un carnaval, alegría. Finalmente respiramos un poco, pero hay que continuar peleando en las calles, porque los constituyentes sean representativos nuestros, porque los presos políticos de la revuelta salgan en libertad. Así que ahora es momento de celebrar y desde mañana asumir compromisos nuevamente.